Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos ahora a la Palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 adelante. Derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora su Santa Biblia. En el Antiguo Testamento, libro del profeta Joel. Gloria al Señor. Lo que va a hablar acá es lo que estamos viviendo. Mil años. Gloria al Señor que el Espíritu Santo ha sido derramado hacia la tierra. Que me viva. Porque aquí está la creación de Dios. El hombre que ha creado Dios a su imagen. Y por el pecado el hombre está destituido y la valora a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores Jesús murió por nosotros. Para perdonarnos y darnos el Espíritu Santo que el Señor está prometiendo aquí. Amén. Gloria al Señor. Todo de pie. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero... Joel, capítulo 2. Poder. Yo... Joel, capítulo 2, versículo 28 adelante. Yo quiero más y más de Él. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Ya encontraron. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joel, capítulo 2, versículo 28 adelante. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, el cual Él hará, habrá llamado. Amén. Amén. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Padre nuestro Padre Celestial, te damos gracia en esta hora. Alimenta nuestras almas, Señor. Danos tu palabra, Señor. Danos entendimiento, sabiduría y lo alto, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. Conforma, Señor, confirma, Señor, tu palabra. Ayudo, Señor, a guardar tus mandamientos, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y reprendo demonios, reaprendo brujerías, reaprendo. Y si ya sal demonios, salgan demonios, salgan demonios, salgan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome el asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedir un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Todos, todos, alábales al Señor. Gloria al Señor. Amén. Cristo está presente aquí en la Iglesia Pente. Está la cosecha conforme a la promesa de Dios. San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios se ha mandado. Dice, hey, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios no miente. Todo hombre es mentiroso. Mala palabra de Dios es veraz. Amén. Y si usted se convierte en Jesucristo, ya no sea mentiroso ni mentirosa. Si no, hable de verdad. El Señor Jesucristo dice, vuestro sí debe de ser sí y vuestro no debe de ser no. Eso es lo que Cristo manda a enseñar para poder entrar a la vida eterna. El Señor Jesucristo, cuando comienza un ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Los arrepentidos y creer en el Evangelio. Aquí predicamos el Evangelio porque el Señor Jesucristo dice que prediquemos al Evangelio. Y Jesucristo es Dios y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Los hombres por ahí tienen muchas huecas filosofías, diferentes denominaciones porque le han dado interpretación a la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no se da interpretación. La palabra de Dios es tal como está escrita. Eva le dio interpretación a la palabra de Dios y el diablo le llegó a engañar. Dios no le guardó. Porque Dios no guarda a nadie que le dé interpretación a la palabra de Dios. Que me vean. A su nombre. Aquí está dando del derramamiento del Espíritu Santo. Esto aconteció hace dos mil años cuando Jesucristo ascendió al cielo. Vino el Espíritu Santo. Pero aquí está profetizando el profeta. Y lo que el profeta profetiza es por el Espíritu Santo. Y lo que es por el Espíritu Santo se cumple porque es palabra de Dios. Dios es el Espíritu Santo. Y dice después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y a su nombre. Es la promesa de Dios. Y esa promesa está cumplida. Ya está cumplida. Y se va a cumplir hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, este Espíritu Santo va a ser quitado. La tierra se queda sin Dios. Sin nada. Porque se acabó la gracia. Ahorita todavía estamos en tiempo de la gracia. Ahorita el Espíritu Santo todavía está aquí en la tierra. Aleluya. ¿Para qué? Para ayudarnos a podernos cambiar nuestras vidas y ser salvos. Santificarnos. Porque tenemos un enemigo que se llama diablo. Y este diablo lucha para que nosotros transgredamos la palabra de Dios y pequemos contra Dios. Y a su nombre. A su nombre. Aquí se derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Qué quiere decir sobre toda carne? Sobre toda la humanidad que está en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra. Y ya. Algunos tienen visiones. Es por el Espíritu Santo. Otros tienen sueños. Es por el Espíritu Santo. Aleluya. Y también dice derramaré mi Espíritu Santo. Sobre mis siervos y mis siervas. Hay dos tipos de personas en la tierra. Pueblo de Dios del nuevo pacto. Que ha aceptado al Señor Jesucristo. Se ha apartado del pecado. Y está congregándose. Esperando la venida del Señor Jesucristo. Como las cinco vírgenes prudentes. ¿Quién vive? Sí. Esos son los siervos y las siervas. Se ha convertido al evangelio. Se ha bautizado. Y está tratando de vivir una vida ordenada. La mujer que antes no conocía el evangelio. Se ponía pantalón. Cuando conoce el verdadero evangelio. Ya no se pone pantalón. Ahora si la mujer conoce un evangelio falso. Ahí no le van a obligar que para ser miembro. Tenga que dejar de ponerse pantalón. Aquí en la iglesia pedagotálogos hechos. Usted quiere ser miembro. Y es mujer. Usted no debe de andar con pantalón. Ni tenerlos guardados. Ni el hombre tener ropa de mujer. Porque la vida dice que es abominación. A Jehová cualquiera que esto hace. En el Señor. De este nombre capítulo 22 versículo 5. Ahí está. Y eso enseñamos. La mujer no utilizará pantalón de hombre. La mujer que quiere ser salva. La que no quiere ser salva. Anda pues. Aleluya. Como la Biblia dice. Como una joya colgada en el hocico de un cerdo. La mujer sin entendimiento. Es como una joya de oro. Esa joya de oro. O sea como aretes. De oro. Y por no tener entendimiento de la mujer. Y siendo mujer usa pantalón. Y dice ser cristiana. Aleluya. Porque eso es ahí. Aleluya. Dice ser cristiana. Dice ser aleluya. Pero usa pantalón siendo cristiana. Dios le compara como una joya. Pero esa joya está colgada en el hocico de un cerdo. Porque no tiene entendimiento. No sabe que el pantalón no es para la mujer. Sino para el hombre. Aleluya. ¿Quién vive? Así que si no quiere ser una joya colgada en el hocico de un cerdo. No se ponga pantalón. Y aparte sea de todo pecado. Tenga entendimiento. Tú pírala al Señor que le dé sabiduría entendimiento. Y a su nombre. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días de ese Señor. Aleluya. Hay siervos y sierva de Dios. Y hay personas que son del mundo. Que están bajo el maligno. Hay un pueblo que está bajo el maligno. Y son la mayoría. Y hay un pueblo que está bajo la gracia de Dios. Está con Jesucristo. El pueblo del nuevo pacto. Que creyó en Jesucristo cuando lo predicaron. Lo aceptó sin verlo. Porque Jesús no lo vemos. Creemos en Jesucristo por fe. Aleluya. ¿Quién vive? Hemos creído en Él. Lo hemos aceptado. Tratamos de arreglar nuestras vidas. Aleluya. Vivir conforme la palabra de Dios. Esos somos los siervos y las siervas. Siervos y siervas de Dios. No del otro. Ya su nombre. Aleluya. Y luego dice. Y en la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Esto todavía falta. Pero dentro de pronto, cuando venga Jesucristo, el sol no va a alumbrar. Así de simple. Es no haber sol. ¿Ya? En eso que no haber sol es que Cristo viene y arrebata a su iglesia. O a la segunda vigilia. O a la tercera vigilia. El día ni la hora nadie lo sabe. Y a su nombre. A su nombre. Cuando venga Jesucristo va a estar oscuro. Y los que no aceptaron a Jesucristo, como no tiene la luz de Jesucristo, va a estar en tinieblas. Y los que hemos aceptado a Jesucristo, como Jesús es la luz, nosotros vamos a estar en luz. O sea, nosotros vamos a tener luz. Mire, qué privilegio. ¿Usted cree eso o no? El Señor Jesús dice. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Para que no permanezca en tinieblas. ¿Quién está en Jesucristo? Está en tinieblas. Y cuando venga la oscuridad, se va a quedar oscuro totalmente. Y el cristiano va a estar en luz. Así de sencillo. Ahorita todo está en tinieblas porque el sol está alumbrando. Pero va a haber un tiempo que se va a ocultar el sol. Según los científicos de la NASA, ya han pronosticado que son cuatro días, noventa y seis horas, que el sol no va a alumbrar porque ha entrado en un túnel. ¿Quién me ven? El sol ya ha entrado. Sino que todavía no acontece porque, bueno, Dios está sabiendo cuándo lo va a hacer. El sol ya ha entrado. Los científicos ya han pronosticado que ya han puesto fecha que el sol se iba a oscurecer. ¿No se ha oscurecido todavía? Aleluya. ¿Todavía no se ha oscurecido? Porque toda la potestad está en el poder de Dios. Dios sabe cuándo se va a oscurecer. El hecho que el sol sí ya se ha ocultado. Aleluya. Según los científicos, hace tres años el sol se ha metido a un túnel. Aleluya. Pero se va a apagar cuando Dios quiera que se apague para que Cristo venga y arrebate su iglesia. ¿Al segundo día que está oscuro o al tercer día? Por eso el Señor dice, ¿será en la segunda vigilia o en la tercera vigilia? La noche tiene cuatro vigilias. ¿Ya? Jesús no dice que viene ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Si no, posiblemente viene en la segunda o en la tercera. Porque la Biblia que se cumple dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie puede decir tal día viene, a tal hora viene. Es un mentiroso. No le haga caso. ¿Quién me ve? Usted lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice. Guíase por la Biblia para que no ande ciego y sea guiado por ciegos. Porque un ciego que guiaría a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo, dice la palabra de Dios. ¿Y es su nombre? Y daré, implora el Señor, prodigios en el cielo y en la tierra y sangre y juego. Esta sangre y juego ya se están cumpliendo. Muertes por aquí, muertes por allá, fuego. En la mayoría de países europeos hay incendios que no lo pueden apagar. En Estados Unidos, donde la ciencia está avanzada, hay un fuego de miles de hectáreas y no los pueden apagar. Eso está ya hace años. Ahora, Señor, en Rusia, si incendian bosques, no lo pueden apagar. En Europa, si incendian, no lo pueden apagar. Aleluya. Y eso está escrito acá. Eso está escrito acá. Ya vive. A su nombre. Y daré, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y juego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. El día grande y espantoso. Para nosotros no va a ser espantoso porque nosotros nos vamos con el Señor y ya estamos arriba. Para los que se quedaron, para los que se quedan, va a ser espantoso. ¿Qué pasó? Nunca ha sucedido esto. El sol se oscureció y ya apareció el sol. ¿Y dónde están los aleluya, los que predicaban? Ya no están ya. ¿Qué pasó? Viene el anticristo y quita toda esa noticia. La llega a apagar. Aleluya. Porque al diablo no le conviene esa noticia. ¿Quién vive? Aleluya. Igualito que las naciones comunistas. En las naciones comunistas no hay noticias verdaderas. Porque ahí solamente está lo malo. La verdad no sale. Y si alguien quiere hablar la verdad, simplemente lo matan. O lo expulsan de su país. Por ahí expulsado hace pocos meses una cantidad de gente por, no sé, por Salvador o algo así. ¿Quién vive? ¿Dónde es el Salvador? ¿Quién vive? A su nombre. O Nicaragua, creo. Han expulsado. ¿Por qué? Porque quieren hablar la verdad y no lo dejan. Aleluya. Ahora hay libertad de culto más o menos. A medias. Ahora, Señor. Pero después ya no va a haber libertad de culto. Ya no va a haber libertad de expresión. Porque es el Antiquristo a venir. Y va a apagar toda la noticia de que se desapareció. Va a decir, no hablen más de esas cosas. Y Él se presenta como el Salvador del mundo. Y la Biblia dice que lo va a prosperar todo durante siete meses. Tres años y medio que va a engañar. Prosperándolo todo y viviendo en paz. Y tres años y medio que se va a manifestar. Va a decir, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Y ahí comienza a ponerle la marca del 666 en la mano derecha o en la frente. Y el que no tiene esa marca le van a decapitar. Así es así. Claro, al que le decapitan le mataron el cuerpo, pero su alma no se la mató. Porque su alma va a aparecer en el cielo, como dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Ahí está. Van a ser decapitados. Esos son los santos que la Biblia dice hará guerra a los santos y lo va a vencer. ¿Santo por qué? Porque aceptó al Señor Jesucristo y fue sellado con el Espíritu Santo. Pero no se preparó para escapar, para ser arrebatado como la iglesia que ya fue arrebatada. Simplemente se quedó así con aceptar a Jesús. Pero ya tiene el sello. Ese sello está en... ¿A dónde está? Aleluya. Filipenses, creo que está capítulo 1, versículo 3. Ahí está. En él también vosotros, dice la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que está en la Biblia, pues. Es la palabra de verdad. Y habiendo creído en la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es el que te salva. No te salva otra determinación. ¿Ya? Aleluya. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando el Anticristo te quiera sellar, simplemente no va a poder. Porque ya tienes el sello de Dios. Pero sí te va a hacer guerra y te va a vencer. Porque ya Dios no está acá para que te defiendan. Dios recogió todo lo que es de Dios. Hasta su palabra la va a llevar. Por eso en el libro de Gloria al Señor. Aleluya. De Amós capítulo 8. Dice que habrá hambre en la tierra. No hambre de pan. Sino de oír la palabra de Dios. Amós 8.11. Ahí está. Habrá hambre. ¿Cuándo va a haber hambre? Cuando Cristo levanta a su iglesia. Se acabó todo lo de Dios en la tierra. Y queda campo libre para el Anticristo. Y este no viene porque él va a tener poder para hacerlo. Sino Dios mismo lo va a enviar. Aleluya. ¿Y para qué lo va a enviar? Dice 2 Tessalonicenses. Para que crean a la mentira. Los que no quisieron creer a la verdad. Para ser salvos. La salvación se acabó. La gracia acabó. Y la tierra se queda sin Dios. Y con un espíritu engañador. A través de un hombre. Que el diablo se va a meter en ese hombre. Aleluya. ¿Quién vive? El diablo siempre se mete. Usted está enfermo porque el diablo se metió. Así de sencillo. Pero ahí decía hombre se va a meter y de ahí no va a salir. Porque Dios mismo le va a permitir. Ahora de acá sale porque lo echamos fuera y el poder lo saca. Dios es fuego consumidor. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Entonces ella no va a ver Dios. Entonces lo que tiene ese sello. No lo va a poder marcar. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 y adelante dice. Vi hacer guerra a los santos y vencerlos. O sea los decapitó. Pero esos santos vencidos van a ser salvos. Eso van a ser salvos. Como dice Apocalipsis 24. Vi a los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Los cuales no se dejaron marcar. Y fueron decapitados y sus almas están para reinar con Jesucristo durante mil años. ¿Quién vive? Por eso el Señor Jesús dice. No temas al que te mate el cuerpo. Más el alma no te la va a poder matar. Teme aquel que te pide matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Qué te mata el cuerpo y el alma en el infierno? El pecado. Ve rechazado a Jesucristo. Eso te mata el alma en el infierno. Sin Jesucristo nadie es salvo. Cuando viene a Jesucristo nace de nuevo. Vamos a leer. Abra su Biblia. Aleluya. Después regresamos acá. Porque está bonito esto. Me está gustando. Ahora subiremos a San Juan capítulo 3. Para que ustedes sepan por qué Jesús le dice a Nicodemo esto. Aleluya. Nicodemo era un judío. Pero todavía el Espíritu Santo no había venido. Estaba Jesucristo. Que era hijo del Espíritu Santo. Aleluya. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero, pero este, ¿cómo se llama? Y en vivo. A su nombre. Este Nicodemo no tiene el Espíritu Santo. Conocía la ley. Era maestro de la ley. ¿Ya? Él leía la Biblia. El Antiguo Testamento se lo conocía. Pero no lo guardaba. El Antiguo Testamento dice que una mujer va a dar a luz. Una mujer virgen va a dar a luz. Él no lo tenía en cuenta eso. Así como ahora muchos pastores, predicadores que dicen que quieren ser salvos. Y no tienen en cuenta este versículo que dice. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y dolor desesperado. La cosecha. Así también está escrito de Jesucristo. Que una mujer virgen va a dar a luz. Y llamar a su nombre Manuel, Dios con nosotros. Y así vino Jesucristo. Nació de una mujer virgen. Desposada con José. Vivían juntos, pero José no le había tocado porque era hombre justo. ¿Ya? Y como no se habían casado, no lo atacaba. Y ahí aparece en Estado María. Aleluya. Y de paso eso fue tropiezo para los judíos. Para que caigan en la malicia. Por eso a Jesús le decía. Le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. Le están diciendo, tú eres hijo de fornicación. Porque antes que se casas, te cases con tu mamá, con José. Salieron, salió embarazada. Pero no sabían ellos que era obra del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Sépalo usted y arrepiéndose. Aquí dice en el capítulo 3. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un príncipe entre los judíos. Príncipe. No te confiesen los príncipes. No te confiesen los reyes. Son mortales. Y hierra. Aquí es un príncipe. No era cualquier príncipe. Un príncipe de los judíos que tenía la ley. Que creían en el verdadero Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Jesús. Dice. ¿Y? ¿Dónde estamos? Este vino a Jesús de noche. Ya. Cobarde. Usted no sea cobarde. ¿Ya? Diga la verdad. El que tiene que decirse en su cara. Eso hacía Jesús. Este vino de noche. ¿Sabe por qué vino de noche? Porque tenía miedo. Porque los judíos se habían acordado. Que si alguien creía en Jesucristo. Si alguien decía que Jesucristo es el profeta de Dios. Lo iban a expulsar. Y este siendo principal. Era cobarde. No tenía autoridad. Aleluya. El hombre de Dios tiene que tener autoridad. Aleluya. Jesús vino con autoridad. Él lo vino así con miedo. Cuando tenía que enfrentarse al hipócrita. Le decía. Hipócrita. ¿Por qué me tientas? Porque él sabía que lo tentaba con hipocresía. Que ya habían planeado ya eso. Y viene. Maestro. Sabemos que tú has venido del cielo. Porque tú hablas verdad. Y en ti no hay mentiras. Qué maravilla. Lo estaban ensalzando. Dinos. Es lícito dar. Tributo al César. No es lícito. Jesús ya sabía que lo estaban tentando. Y le dijo la verdad. Hipócritas. ¿Por qué me tientan? Al hipócrita hay que decirle. Hipócrita. Sí. Quien sea. A Pero. Que se le había metido el diablo. Le dijo. Oye Satanás. Apártate de mí. Pero no le está diciendo a Pero. Le está diciendo a. Satanás. Que se le había metido en Pero. Así tiene que ser uno. El que quiere ser salvo. Decir la verdad. Que vive. Hay cristianos que también utilizan ese tipo de mensaje. Tipo fariseos. Hermano. Sabemos que viene de Lima. Y venimos a dar la bienvenida. Aleluya. ¿Quién vive? Yo sé que es hipocresía porque no le iban a dar la bienvenida si no le iban a mirar sus cejas que le habían dicho que estaba pintada. Pero para mirarle no van a decirle sabes que me han dicho que tu ceja está pintada y eso es pecado. Esa era la palabra que tenía que decir. Pero no le dijeron así. Venimos a darte la bienvenida. Y después estaba a mirarlo a cejas y uno dice así. Otro dice así también. Aleluya. O sea que si estaba pintada pues. Pero porque no fuiste de frente y quedas bien delante de Dios y de los hombres y le dices sabes que hermano me ha dicho que usted está pintada sus cejas. ¿Es verdad o no? ¿Cuál era mejor? ¿Decirle así o decirle venimos a darte la bienvenida a la campaña por el evangelio? ¿Cuál era mejor? ¿Cuál es sincero? La verdad pues. La verdad es que les habían dicho que estaba pintada. Y no estaba pintada sino que en el mundo se había hecho un. Eso que es ese con láser. Con pintura de láser. Algo se quiso hacer en su ceja y eso se le ha quedado. ¿Qué me ve? Aleluya. Entonces así estamos haciendo aleluya, gloria a Dios. Actuamos igualito que los judíos. Y Jesús es hipócrita. Usted hable la verdad. No venga con rodeos. Que vengo a dar la bienvenida. Aleluya. Bueno fuera que le esperan dar la bienvenida. ¿Por qué se le dieron a ella nomás y no a todos? A todos se le da la bienvenida. Es como si yo paso por ahí, le saludo a uno, pero al otro no le saludo. Para no saludarle a ninguno, no le ha salido a nadie. Así de sencillo. Le saludo a uno, tengo que saludarles a todos los que están por ahí. Porque si no hago asesión de personas y eso también es pecado. ¿Qué me ve? Así que cuando voy a pasar por ahí, no me dé la mano porque no se la voy a dar. Porque si le doy la mano, voy a tener que darles a todos. Aleluya. ¿Qué me ve? Aleluya. Es el siervo de Dios. Que te va a decir, mal como dice que es partor y no me dio la mano. No te doy la mano porque si te doy la mano, pierdo el tiempo y estoy pasando. Y si te doy la mano a ti, tengo que dárselas a todos. Que me vean. Porque todos somos hijos de Dios, ¿o no? Somos uno en Cristo Jesús y a su nombre. Entonces acá este hombre viene de noche. Porque tenía miedo que lo vayan a descubrir que está viniendo a Jesucristo conversar con él. ¿Quiénes? Los judíos, los enemigos de Jesucristo. ¿Y a qué vino? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, quiere decir maestro. Rabí quiere decir maestro. Y Jesús es el maestro. Sabemos que las que has venido de Dios como maestro. Él sabía. A través de la ley, Él sabía. ¿Y por qué sabía? Por las señales. Que los otros no hacían. Pero Jesús sí las hacía. Por eso este Nicodemo, Él sabía que Jesús venía del cielo. Usted por las señales y la iglesia puede negotar la cosecha. Que esta iglesia sepa que esta iglesia viene del cielo. Que el predicador que le predica este lugar está con Dios. El que viene del cielo. Así de sencillo. Pues Cristo dice, estas señales eran señales para que nadie te engañe. ¿Quién me vea? Este Nicodemo veía las señales. Por las señales, Él sabía que Jesús venía de arriba. Que Él no era un hombre. Sí estaba en carne y todo eso. Pero estaba con Dios. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede decir, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Aleluya. ¿Quién vive? Medio cobarde, pero decía la verdad. Nada, nadie puede hacer señales así como hacía Jesucristo si Dios no estaba con Él. En la iglesia, 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 nadie puede hacer una señal en el nombre de Jesucristo si Dios no está con Él o con ella. Aquí, gracias a Dios, todos los miembros, las mismas, estamos ungidos con el Espíritu Santo. Como dice en Joel capítulo 2, versículo 28 adelante. De Ramírez, mi Espíritu Santo, sobre mis siervos y mis siervas, que harán prodigios. ¿Quién me vean? Tremendos prodigios, hasta muertos resucitan. ¿Pero quién lo resucita? Lo resucita Dios y a su nombre. Seguimos acá. Gloria al Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo. ¿Ya? ¿Qué va a nacer de nuevo? Su alma que está muerta en delitos y pecados. Así es. El alma está muerta por el pecado y el alma es lo eterno. Y el alma está en este cuerpo de barro. La Biblia dice que esta es una vasija de barro donde tenemos un gran tesoro a los cristianos. ¿Cuál es el tesoro? Dios con nosotros. Y hay que cuidarlo. Esta vasija hay que saberla conducir. No a lo malo, no a lo malo, sino siempre a lo bueno. Porque acá hay un gran tesoro. Porque acá hay un gran tesoro, el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. ¿Y es el nombre? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aleluya. Oiga, Nicodemo, un maestro, príncipe de la palabra de Dios. Y no sabía que tenía alma. Y no sabía que por el pecado su alma estaba muerta. Todo nacido de hombre y de mujer, nace con su alma muerta. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por este hombre que se llama Adán, entró la muerte a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Nacido de hombre y de mujer, es nacimiento pecaminoso. Y no puede entrar en los cielos. Porque Eva y Adán pecaron. Y nosotros traemos eso. Por eso el salvista David, en el Salmo 51, dice, En pecado he nacido y en pecado me formó mi madre. Todo nacimiento de hombre y de mujer es pecaminosa. No es que tener una relación entre hombre y mujer sea pecado, no. El matrimonio lo constituyó Dios. Aquí los hermanos, hermanas se casan y somos pueblos santos de Dios. Aleluya. ¿Ya? ¿Cuál es el pecado entonces? El de Adán y Eva. Eso lo traemos. Por eso Jesucristo no nació de varón. Nació de una mujer virgen por el Espíritu Santo, para que sea santo en toda manera, hasta su nacimiento. David dice, en pecado me formó mi madre y en pecado he nacido. Él sabía. Usted sépalo también. Conozca a Dios. En pecado he nacido. Y le pide perdón. Señor, perdóname. Tú amas la verdad en los víctimas. Yo he hecho esto, Señor. Esto lo he hecho. He hecho lo malo. Me he revelado contra ti, Señor. ¿Por qué es rebelión? Que me ve. Y eso es lo que Dios perdona. Dios es perdonador. Es grande misericordia y tardo para la ira. Pero la persona debe reconocer su falta. Debe reconocer su pecado. Y decirle, Señor, perdóname. Límpiame. Y el Señor lo limpia. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces Nicodemo. Él sabía que había pecado. Aunque algunos porque leen la Biblia y piensan que no ha pecado, ¿no? El pecado siempre está delante de Dios. Miren, estando estamos en la carne. ¿Ya? Que ya no pecamos deliberadamente es otra cosa. El pecado de usted. Usted salió de su casa siendo cristiano. Y por ahí se encontró con alguien. No le habló la palabra Dios. Ya está en pecado. Así es así. Ya está en pecado. Porque usted lo vio que está pasando. Sabe que está sin Jesucristo. Sabe que está caminando a la muerte. Pero usted no le advirtió. No le dijo nada. Ni siquiera le dijo, Cristo te ama, amigo o amiga. Y usted lo está viendo. Está viendo una mujer con pantalón. No le dice nada. Ya está en pecado. Automáticamente ya está en pecado. ¿Ya? Pero para eso la Biblia dice. Hijitos míos, esto yo escribo para que no peques. Y si alguno hubiera pecado, tenemos abogado. A Jesucristo el justo. Hay que orar en el nombre de Jesús. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta blanca y desplandeciente. Señor, ten misericordia, ten piedad. Porque siempre pecamos. La Biblia dice que cualquiera que dice. De los aleluya. No es pecado. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Porque la verdad que la dice Dios. Dice. No hay hombre en la tierra que no peque. No hay hombre en la tierra que no peque. Y a su nombre. A su nombre. Pero Nicodemus no sabía eso. Cuando Jesús le dice que tiene que nacer. Él ya pensó en meterse en el vientre de su madre y volver a nacer. ¿Y cómo voy a hacer esto yo siendo viejo? Me voy a meter al vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús le dice. De cierto, de cierto. El que no naciera de espíritu y de agua no puede entrar en los cielos. Espíritu y de agua. Nace de espíritu cuando acepta a Jesucristo. Sus pecados son perdonados. Y Dios te da el Espíritu Santo. Y nace en agua cuando usted se bautiza. Cuando usted se bautiza. Usted confirma que verdaderamente usted creyó en Jesucristo. Y que quiere seguir adelante porque quiere ser salvo. Quiere ser salvo. Así de sencillo. ¿Quién vive? Y el Señor lo promete. Protegerlo. Arrebatalo. Si es cuando Él venga y usted está con vida. Y a su nombre. Y si se murió, no se murió nada. Está durmiendo. Cuando Cristo venga, lo va a despertar. Para ir a la vida eterna. Esto está profetizado ya en Ezequiel. El libro de Ezequiel. Capítulo. A ver, ¿qué capítulo? A ver, los hermanos. 37 que está. Abra su vida. En el libro de Ezequiel. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. A ver, Ezequiel, ¿qué está? A. 36, 25, 36. Aleluya. Por ahí dicen, al mejor cazador se le va la paloma. Ya, pero para eso yo pregúntame. Porque yo me olvido. Usted se olvida o no? Ya, entonces no me critiquen porque yo también me puedo olvidar. Yo puedo fallar. 36, 25. Escucha acá. Eso es lo que, lo que Cristo le dice en Nicodemo. Y lo que habla también en Joel 2, 28 adelante. Dice así. Aleluya. Donde estamos, dice. Ezequiel, 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está escuchando. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la gente va a estar en la idolatría engañada por los hombres. Ya. Y eso es lo que hay. Que Santa Rosa. Que la Virgen de la Puerta. Que el Cristo crucificado. Y te muestra un ídolo. Y el Señor sabe eso. Entonces aquí dice. Voy a esparcir agua limpia sobre vosotros. Todo el que aceita a Jesucristo. Esparcir agua limpia y lo limpia. Así es así. Ya. Y seréis limpiados de todas vuestras inundicias y todos vuestros ídolos. ¿Qué más dicen? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y daré corazón nuevo. Daré qué cosa. Corazón nuevo. Aunque usted no lo crea cuando la persona se entrega a Jesucristo. Le dice al Señor Jesucristo. Yo creo en ti. Perdóname. Dios cambia ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y te pone su Espíritu Santo dentro de usted. Dentro de ese corazón. Para que puedas guardar y andar en los preceptos de Dios. Así de sencillo. Es lo que ha venido a hacer Jesucristo. Es por eso que le dice. Nacer de Espíritu y de agua. De agua. Que viva. Y ahí es lo que está diciendo Leán Nicodemo. Y lo que dice. ¿Sabes? Eso que está ahí. ¿Sabía? Pero no sabía que Jesucristo era aquel que ha venido para eso. Que viva. Aleluya. Entonces así de sencillo. La persona sin el Espíritu Santo no puede guardar los mandamientos de Dios. Ni los entiende por último. Porque esta es palabra del Espíritu Santo. Y tiene que tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te instruye. Ya viva. Abra su Biblia. San Juan. Vamos a buscar San Juan. Capítulo 14. Versículo 15 adelante. Aquí Jesucristo ya está hablando a los discípulos a los que han aceptado al Señor Jesucristo. Y le dice lo siguiente. Gloria al Señor. La promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Si me amáis guarda mis mandamientos y yo robaré el Padre y daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién vive? Dios del Espíritu Santo a los que guarda sus mandamientos. A los que no guarda sus mandamientos no le dan nada. Por eso hay iglesias que no tienen nada porque no tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y el que salga los enfermos es Dios. ¿Ya? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Hechos 19.11. Ahí está. Incluso llevaba los paños o delantares a los enfermos que no podían ir a las concentraciones de Pablo. Y Pablo oraba por esas prendas, le llevaban al enfermo y el enfermo se sanaba con esa prenda que Pablo le vea orar. Porque esa prenda ya estaba ungida. Aquí también traen aguas, traen prendas de vestir, traen fotografías y oran. Y Dios las unge. Y todo eso es gratuito, por si acaso. ¿Quién vive? A su nombre. Es la hora del Espíritu Santo. Acá le dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que se convierte a Jesucristo y comienza a leer la palabra de Dios y a guardarla, a ese es el Espíritu Santo. Y le da más, y le da más, y le da más, y le da más, y lo llena. Y el que tiene el Espíritu Santo debe sentirse pobre en el Espíritu para que te dé más. Si dices, estoy yendo al Espíritu Santo. No tiene nada. Dios no le da ese jactaxioso nada, porque la jactax es pecado. Ya. Señor, soy pobre en el Espíritu. Dame tu Espíritu Santo. El Señor dice, si un padre, su hijo le pide pan, no le va a dar un escorpión, le va a dar pan. Si le pide huevo, le va a dar huevo, no le va a dar otra cosa. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadias a vuestros hijos, cuanto más mi padre que esté en los cielos, os dará el Espíritu Santo a los que le celo piden. A los que celo. Y el Espíritu Santo hay que pedirlo. Jesús pidió al Espíritu Santo. Se bautizó, se falló, no cuarenta días, cuarenta noches, oró toda una noche al final de los ayunos, y Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y dice Hechos 10, 38, que Jesús anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y Dios hace Espíritu que vive a su nombre. Entonces aquí está diciendo, aquí los discípulos ya habían nacido de nuevo, ya tenían el Espíritu Santo, pero tenían, para el perdón de sus pecados, tenían autoridad de Jesucristo de echar fuera demonios, resultar muertos y todo. Pero como no oraban, el Espíritu Santo que vivió, ese bebé lo tenían. No aumentaban nada. Por eso a veces iban a predicar, echaban demonios, demonios les hacían caso. Y para que el demonio haga caso, tiene que haber alguien que lo queme. ¿Y quién lo quema? Dios, porque Dios es fuego consumidor. ¿Ya? Entonces para eso es la oración, pues. La oración es para que Dios te llene el Espíritu Santo. Y si te llene el Espíritu Santo, Dios es fuego consumidor, y el diablo va a salir gritando cuando esté una persona, y usted lo está arrepentiendo. Así de sencillo. El diablo no sale con palabras humanas, ¿no? El diablo no sabe que usted lo está empujando, ¿no? Aquí no se permite a los hermanos que empujan. Se le pone la mano, se le ora, Señor, libera a esta persona, sana, Señor. Y reaprende demonios. Y a veces la persona, el Espíritu se manifiesta y lo tira al piso. Eso es lo que acontece. Pero hay algunos también que se pasan, pues porque también hay quejas. Pastor, me empujó el colaborador. Aleluya, ¿quién me ve? Los colaboradores me empujan. Ora, Señor, sale esa persona, pone la mano así, normal. No le estés... Algunos incluso ponen la pierna acá para empujar. No, 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 así no se hace. No se hace así. Se para, se ora, Señor. Ten misericordia. Oro por esta persona, Señor. Mira, está enfermo. Mira cómo el diablo lo tiene, Señor. Libértalo, Señor. Y reaprende demonios. Si el demonio se manifiesta y cae, ya pues parece hay un colaborador atrás que lo agarra. Pero cae así, normal. Y no va a estar dando de cajas al pastor. Pastor, me empujó. El hermano que me está orando, me ha empujado. ¿Quién me ve? Algunos miembros que caen por tierra dicen, pastor, yo no quería caer, sino que el hermano juzgado de tal me empujó. No se empuja. Se pone la mano, normal. Se reprende con autoridad. Autoridad no quiere decir empujar. No, autoridad es saldemón en el nombre de Jesús. Con voz de mando. Ya, el que hace la obra es Dios. El diablo muchas veces sale gritando porque Dios lo quema. Usted escucha acá, me estás quemando. Dice, ¿quién lo está quemando? Dios. Que no lo vemos porque Dios es fuego consumidor. Ya su nombre. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. En el 26. San Juan 14, 26 dice así. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo cuando usted busca al Espíritu Santo, el que le va a enseñar la palabra de Dios. Y le va a hacer recordar todo lo que Jesús nos ha hecho. Y hay que hacer todo lo que Jesús nos ha hecho. El Señor Jesús dice, cuando ustedes hacen todo lo que yo les he hecho, vienen a ser siervos. Bueno, siervos, no. Siervos inútiles. Aleluya. ¿Qué me dicen? Si ustedes hacen todo lo que yo les digo, vienen a ser siervos inútiles. Porque ustedes pueden hacer más de lo que yo hice. ¿Se cree eso? Claro que podemos hacer más. ¿Por qué podemos hacer más? Porque hay más gente. En esos tiempos no había mucha gente. Ahora sí la gente está en el mundo, 8 mil millones de viviendas en la tierra. En esos tiempos no hay esa cantidad. Ya pues 2 millones en la tierra, nada más. Después de 2 mil años, ahora hay 8 mil millones de personas en la tierra. Pues es que nosotros podemos hacer muchas cosas mayores. Ya su nombre. Dice el Señor Jesús, de cierto, de cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las va a hacer también. Y las va a hacer mayores. Porque yo voy, ¿a quién? Y todo lo que piensa el Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado. Dios hace esos milagros señales para que su nombre sea glorificado. Por eso cuando hay un milagro aquí, decimos gloria a Dios. Dios, aleluya, que me vean. Terminamos ya en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Los apóstoles ya tendrían el Espíritu Santo, pero no estaba lleno. Simplemente porque el Espíritu Santo no había venido todavía. Ya, ahí no había venido. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo porque Él lo había buscado ya. Y Él es Dios. Pero los apóstoles no estaban llenos. Pues que fallaban. Echaban fuera los demonios, los demonios no les hacía caso. Y el Señor Jesús lo reprendía duramente. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo yo no voy a soportar? Tráemelo al muchacho. Cuando llegaban al muchacho endemoniado, el demonio inmediatamente sabía quién era Jesucristo. Y comenzaba a echar espumarajo, dice la Biblia, por un endemoniado. Pero los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y el Señor lo reprendió y el demonio salió. Y el muchacho quedó sano y curado de la epilicia. La epilicia es un demonio. Por eso que el médico no puede salar la epilicia. Es porque el médico tiene estudio terrenal. Estudio carnal. No tiene la sabiduría que viene del cielo. Ya su nombre. ¿Ya encontraron? Y ya. Glor al Señor. Aleluya. En el versículo 4 adelante, dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a la cual les dijo, ¿Oíste de mí? ¿Oíste de mí? ¿A dónde oyeron? Lo que hemos leído. San Juan 14, versículo 15. Que va a recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? La cual oíste de mí. De mí llorar en el Padre. Para que envíe otro con salud oro. Glor al Señor que envíe. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así le está prometiendo. Le está diciendo, todavía no salgan a predicar porque no están preparados. Para salir a predicar hay que estar preparados. ¿Ya? Que trase bien la palabra de verdad. Entonces le dicen, no salgan todavía a predicar. No salgan. Porque Jesús ya se iba a ir. Y entonces el versículo 6 dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Versículo 8. Escuche. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía y en San María y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. El Espíritu Santo es poder. Por eso decimos el Evangelio es poder de Dios. Pero hay que tener ese poder, pues no engañar a la gente. Los que engañan son los políticos. Nosotros no somos políticos, somos siervos y siervas de Dios. ¿Ya es su nombre? 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 El Espíritu Santo, en el capítulo 2, dice en el versículo 1 de adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quién estaba sentado? Los discípulos y otras personas más que eran siervos de Dios. Y se espacieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. ¿Quién me va? Ahí está la avenida del Espíritu Santo. Ahí viene el Espíritu Santo. Y los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Los discípulos, no el mundo. Había una fiesta en Pentecostés. ¿Quién me va? ¿Ya? Entonces, en esa fiesta, se reunían de diferentes naciones, gente. Y Dios permitió eso para que allí delante de todos vean. Y vino el Espíritu Santo y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas. Otros idiomas. Y la gente de los otros países que tenían su idioma, escuchaban hablar de su idioma. Y se quedaban atónitos. ¿Cómo puede este hablar el idioma de mi país? Si te ni siquiera he estudiado. Aleluya, ¿quién vive? Así le decían. No, están borrachos. Se han borrachado. Han tomado mucho vino. Y ahí Pedro comienza su discurso. No estamos embriagados de vino. Estamos embriagados del Espíritu Santo. Y ahí le habla de la promesa que hemos leído en Joel. Ahí les habla Pablo. ¿Usted sigue leyendo? Aquí está. En el mismo capítulo. Les habla de esa promesa. ¿Ya? Y Dios está cumpliendo lo que él ha dicho. Y ahora ha venido el Espíritu Santo. Y comienza en su discurso. Y se convierte en tres mil almas. Por el discurso de Pedro. ¿Quién dio el primer discurso? Pedro. ¿A quién le dio las llaves del Evangelio? A Pedro. ¿Qué quiere decir? A veces que él era el primero que iba a predicar cuando el Espíritu Santo venga. Por eso le dice. Señor le dice. Te doy las llaves. Yo mando un grupo de personas. Pero no le doy al grupo de personas las llaves. Sino se las doy solamente a uno especial. Para que abra la puerta. Así de sencillo. ¿Ni para qué da la interpretación? Espero el que abre las puertas del Evangelio. Pues ella comienza a predicar todos los discípulos. Ahí hicieron discípulos. Y se bautizaban. Y esos discípulos también predicaban. Y seguían. Hasta ahora el Evangelio. ¿Qué me vean? Así de sencillo son las cosas. Álaluz. Usted que viene a esta casa de Dios. La Biblia dice. San Juan 5.24. De cierto, de cierto. Digo el que en mí cree. El que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Vida eterna. Si usted cree. O escuchó la palabra del Señor Jesucristo. Y cree. En el que le envió. El que le envió. Se llama Dios el Padre. Tiene vida eterna. Dice. Y no vendrá a condenación. Sino que ha pasado de muerte. A vida. Por el pecado está muerto. Pero cuando viene a Jesucristo. Cristo le da vida y vida en abundancia. ¿Quiere vida en abundancia? Usted oyente en la radio también. Para todos. El que oye mi palabra. Algunos están aquí escuchando directamente. Otros están escuchándolo por la radio. Otros están escuchando por internet. Y también están escuchando a todo el mundo. El que oye mi palabra. Y cree. El que me envió. Tiene vida eterna. Romanos. Capítulo 10. Versículo 8. Adelante. Dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyes en tu corazón. Que Dios levantó los muertos. Serás salvo. Has pasado de muerte a vida. Recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. A guardar la palabra. Y a entenderla también. Porque la vida no es de interpretación privada. Yo diría que hermanos. Que hermanos. Vamos a ponerle de pie. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a orar un momentito. Levanten su mano. Vamos a dar gracias al Señor. Todo de pie. Todo de pie. No se canse. No se canse. Aleluya. Que se canse el otro. Pero usted no se canse. Aleluya. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Padre. El Hijo del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre nuestro. Padre celestial. Dios. Todos para nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra. Señor. Gracias Señor. Alimenta vuestras almas. Dios mío. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Salva la salva. Señor. Salva los oyentes de la radio. Salva los que están aquí también presentes. Salva los Señor. Salva toda la congregación de la iglesia. Se apente. Salva la cosecha. Que ninguno se pierda. Dios mío. Aleluya. Gracias Padre. Gracias Hijo. Salva el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Baje su mano un momento. Baje su mano. Yo quiero hacer una oración. Para que los que ya han aceptado a Cristo se reconcilien. Y para los que no han aceptado a Cristo también se reconcilien con Dios directamente. Y los oyentes que están por la radio también que hay que reconciliarse con Dios. Reconcílese. Aleluya. Reconciliados con Dios dice el Señor. Ahí en Fuerza. Ahí dice. Que hay que reconciliarse. Levanta su mano para Dios. Diga conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno y todopoderoso. Te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra. Yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y replanteciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pito Santo. Amén. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese, siéntese. Cantamos un momentito al Señor. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Oriente Cielo, Iglesia Pérez de Gostara Cosecha. Chocica del Norte para el Morante. Instituto de la Victoria. Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Y tenemos iglesias en todo lugar. En Tumbes, en Piura, en Cajamarca, en Trujillo, en Ancas, en Lima. También allá en Junín, en Huancayo. En Amazonas, San Martín. Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Todas las iglesias que se pueden encontrar la cosecha son las iglesias de Dios. En todas las iglesias que se pueden encontrar la cosecha los milagros acontecen. Porque aquí hacemos verdaderos discípulos de Jesucristo. Porque Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que hacemos. Domingo pasado. No, el 11 tuvimos un bautizo aquí. Cientos de personas. El mundo está perdido. El mundo cada vez peor, peor. Gloria al Señor. Y la maldad está multiplicada. Y ahora hay personas que hacen maldad y toman el nombre del Señor Jesús. Ayer han capturado a una mujer. Acusándola, creo, de golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hice? Ah, que yo soy... Que lo crucificaron. ...cosas malas. A Jesús lo crucificaron porque tenía que cumplirse la Escritura. Que Él iba a morir por no de sus pecados. Sanando enfermos. Libertando a los endemoniados. Y enseñando las cosas buenas. Por eso murió el Señor Jesús. No murió porque está haciendo cosas malas. Y esta persona se dice llamarse evangélica. Y toma el nombre de Dios. Si a Jesucristo lo crucificaron, a mí también me van a meter presa. Porque no le queda otro remedio. Pues hay que ir presa porque ha hecho a los malos. Y para eso está la autoridad. La autoridad es puesta de parte de Dios para castigar al que hace los malos. Y la... Temer a la autoridad, pues no hagas lo malo. Si no haces lo malo, no vas a tener. Pastor, pero hay autoridades que aún al que no hace lo malo sí hay. Pero a eso le hacen injusticia porque está sin Dios. Está sin Dios. Pero el que está con Dios, no. Dios te hace justicia. Quiera la autoridad o no quiera, Dios te hace justicia. Porque la autoridad la ha puesto Dios. Aleluya. Que me ven. Entonces así, cualquier cosa que usted vaya en el nombre de Jesús a la autoridad. Por algún motivo que le llame o vaya en el nombre. Pero no haga lo malo. Si usted hace lo malo, diga si ha hecho lo malo. Sea sincero, sincera. Si ha hecho lo malo. Entonces Dios puede utilizar la autoridad para que le perdone o le rebaje en su falta. Pero diga la verdad. Usted ha hecho lo malo y va como yo creo en Jesucristo. Yo me voy a defender. Te defiende cuando usted dice la verdad. Cuando no dice usted la verdad, ¿cómo te va a defender? ¿O cree que Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Que me ven. Hiciste lo malo, ya pues, afréndate. Para eso yo he puesto la autoridad. Aleluya. Que me ven. Hay autoridad terrenal. Que la autoridad que se paga impuestos. Y hay autoridad espiritual. Que somos los pastores. La autoridad terrenal vive del impuesto, de los tributos. Y la autoridad de Dios, que es la iglesia, vive de los diemos y las ofrendas. Así ha dejado Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Puede ser que aquí hablamos de diemos y ofrendas, porque esto es la Biblia. ¿Y para qué lo ha dejado? Para los que trabajamos en la obra de Dios. Para que comamos, nos vistamos. Pero como a veces las bendiciones son muchas, ya pues invertimos en locales así como este. Así como este local. ¿Y para qué hemos invertido en este local? Para reunirnos, para congregarnos, para alabar a Dios. Esta es la casa de Dios. Que me ven. Y así de sencillo. Porque nosotros no podemos invertir en otra cosa, en cosas personales. No. Nosotros somos administradores. La autoridad también es administrador de las cosas de Dios. Y a su nombre. Los gobernantes los pone Dios. Que el gobernante actúe mal es cosa de él. ¿Ya? Es cosa de él. Que el gobernante ponga mujeres en el poder es cosa de esa autoridad. La mujer no puede mandar al hombre, por si acaso. La mujer no tiene ninguna autoridad sobre el hombre, porque el hombre es la cabeza. O sea, la mujer es la costilla del hombre. ¿Quién vive? Así de sencillo. Glorás, Señor. ¿Y quién puede decir lo contrario si la Biblia lo dice así? ¿La Biblia lo dice así? Aleluya. Que se enoje es cosa de cada uno, porque no conoce a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Ahora vamos a las ofrendas. ¿Quién podría ser una ofrenda voluntaria de 50 soles o ha hecho un voto en el cimiento y está traído? Pase por aquí. Aleluya. Si es que hay, si no hay, no hay problema. La ofrenda voluntaria no es para pagar milagro, ni obligatorio, nada. A todos los traen votos porque han hecho votos. Dios les ha concedido. Dios les bendiga. Dios los hermanos, traen votos.